Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Ingracia, bonita calle de Madrid, por cierto, la última donde vivió el gran don Benito Pérez Galdós, una de sus parejas, digamos. No se casó nunca, era una cosa tremenda, siempre estaba presionado, primero de viva, por el control de la madre, que era una vida totalmente disoluta, pero muy trabajador. Y, en fin, frecuentaba bastante el sexo de pago y luego, además, era un gran conquistador. La más célebre de sus historias es la de doña Emilia Pardoazán, que además lo contó doña Emilia. En fin, la verdad, gran personaje y una calle estupenda. Una vez tuve ahí una sede del PSOE, ahora se fueron a Tequincar a Ferraz, pero ahí en Santa Ingracia, al principio de la democracia, andaban algunos del PSOE, algunos de los socialistas, que había un montón. Bueno, Santa Ingracia, Virgen Martín, la mataron en el Rosellón porque la casaron con un ricacho, pero empezó la persecución de Deocleciano, que es la peor que ha habido contra los cristianos, hasta la guerra civil, hasta el Frente Popular. Ese ahora elogiado, rescatado, puesto como modelo, que es la mayor persecución contra los cristianos que ha habido nunca. Nunca se ha matado a tanta gente, a tantos curas, monjas y gente por el delito de ir a misa. Eso es el Frente Popular y eso es la Segunda República de Sánchez y sus socios. Bueno, siguen los chubascos, pero sueltos, hoy todavía tenemos un día de temperaturas altas, lo único que las mitiga es el viento en Galicia y en el Valle del Ebro, sobre todo de Zaragoza hasta Amposta, provincia de Tarragona. En Madrid estamos en 26 grados, la máxima Sevilla 33 y la mínima, se queda solo Teruel, pero eso es habitual en nosotros, 3 grados. Vamos con Rosana Alavieda y Daniel Muñoz a contarles las muchas cosas gravísimas que están pasando, porque son realmente muy graves. Ya hemos comentado que la victoria de la ETA no es más que la victoria, como comentaba exactamente lo que comentaba ayer Xavier Colás, acerca de su libro Putinistán, de cómo se vive en la Rusia de Putin, pues mirando para otro lado. ¿Y qué es la sociedad vasca? Una sociedad que lleva 40 años mirando para otro lado y bendecida por el clero más infecto y repugnante que ha tenido el cristianismo español desde antes de Diocleciano. Lo que antaño en Navarra y en el País Vasco, especialmente en Navarra, se llama Criadero de Curas, hay una novela que se llama así, Criadero de Curas, ciudades levíticas, como era Pamplona, por supuesto, Alabama más pequeña y, ni les cuento, Oviedo. Bueno, pues de eso tú lo pasas por la izquierda y allí, pues naturalmente se ha impuesto el culto a los sacrificios humanos, que siempre tiene más vibración popular, siempre ha tenido más gente matar a otro por lo que sea, que no perdonar. Eso de perdonar, no, eso es, eso es que es lo católico. Los curas vascos y catalanes han sido feroces xenófobos, feroces disimuladores del crimen, abogados de la ETA, de hecho, muchos de sus crímenes han sido sus autores escondidos por curas. Desde el principio se crea una red de curas para que los asesinos no paguen por sus crímenes. Hoy escribe Carlos Dávila, con una columna muy interesante, en lo que hay diario, conocía a Carlos en diario 16, cuando estaba yo tranquilamente en mis clases y al final me captó el artista antes conocido como Pedro J. y conocí a Carlos, que era el que hacía toda la información nacional y especialmente, claro, la del País Vasco. Estoy hablando de tiempos de UCD, el último año de UCD, por supuesto con la escolta. Y cuenta hoy el asesinato de Doval, Juan de Dios Doval, uno de los asesinatos que según ha aclarado, ha explicado muy bien el diario El Mundo estos días, ordenó Otegi, y luego también el atentado contra Gabriel Cisneros, que perpetró Otegi. Salvó la vida, pero estuvo ya siempre maltrecho, en fin, bueno, es que lo cosieron a tiros. De milagro le salvaron la vida, pero bueno, siempre estuvo ya el hombre afligidico, que decidían en Zaragoza. Bueno, pero vamos, estuvo, pero mantuvo sus creencias en España y en la libertad hasta el final. Fue uno de los padres de la Constitución, esa que dicen los etarroides de la PSOE y la Podemos, la Podemia, esa purria asquerosa, los cómplices del narco régimen de Maduro, pagados por él, por Maduro. Ahora ya pagaremos a Maduro. Las maletas serán de ida y vuelta. Y hoy recuerda a Arcadi Espada, hoy toca la columna buena, pues lo que es Irán, que ayer felicitó a Sánchez. Si Irán felicita a Sánchez, es que algo bueno estará haciendo Sánchez por Irán. El régimen, la primera que lo contó, fue la periodista italiana, que contó cómo colgaban de las grúas a los homosexuales nada más tomar el poder de Jomeini. Poder al que le llevó Francia, directamente, en un avión. Mientras el Shah estuvo un año, la periodista italiana, lógicamente Oriana Falacci, por si se olvida, miren ustedes, y que fue la primera que denunció el islamismo en Europa, la que creó, creo ella, el concepto de Urabia, que está ahí, y que es una de las fuentes más tremendas de problemas que hay y que habrá en Europa. Pero el problema de fondo, lo que cuenta Carlos, que digo yo, es que he estado con él. Antonio Papel, el héroe de la República de los Tontos, este llegaba y se iba. Pero Carlos llegaba con las noticias siempre de la ETA. La ETA ha ganado. Ha ganado. Ha ganado porque dicen que no existe, que en realidad nunca existió. Los propios comentarios. Hoy en Ocay Diario es alucinante la cantidad de basura, toda comunista, sea pagada por el PSOE, por Podemos, sumar, sumemos, y estropeemos, y nos cisquemos, contra, pues la ETA no existe, además así pierde el fascismo, y a vivir como en la Rusia de Putin, mirando a otro lado, y eso sí, mucho menú, mucho choco, mucha gabarra, y mucha cocina. Es decir, basura. Esa sociedad basura, que es la que va a votar a la ETA y al PNV, siempre que cómplice de la ETA, y al PSE, cómplice del PNV y de la ETA. Hoy hay una editorial en el mundo diciendo, hombre, ahora dicen que, qué miedo, que va a ganar la ETA, pero si no ha estado blanqueando, lleva desde que llega Sánchez al poder. Sí, sí, Sánchez a la ETA, la blanqueador, desde el principio, la ETA estaba a muerte y la resucitó Zapatero. Cinco gigantescas manifestaciones promovimos desde la COPE con la ayuda del PP decente en la primera legislatura de Zapatero. ¿Y qué hizo? Cogió a Peces Barba, el infame, a perseguir y llegó a sentarle en el banquillo a Francisco José Alcaraz y a las dos sobrinas carnales, son de las niñas que murieron en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Llegó a sentarlo en el banquillo. El infame Partido Socialista Obrero Español. Cuatro siglas, cuatro mentiras. No es un partido, porque en realidad son dos y el que manda es el PSC. Socialista, si es nacionalsocialista, pues no sé. Pero vamos, millonarios todos los que llegan al poder. Miren Zapatero, miren la familia Sánchez, miren los Olchaga, miren los Cebrián, en fin, para forrarse. Obrero, no me hagan reírme y en cuanto a español, los peores enemigos de España. Pero es que ayer, la foto de la infamia y de la corrupción, la protagonizó la patronal catalufa. Siempre dicen los catalanes, hombre, los catalanes hay de todo. Pues yo distingo. Los catalanes son los de Sacabat y estos son los catalufos, que son la gentuza. ayer, Sánchez Libre, un descuidero, un ampón de camisa blanca, que ya desnaturalizó al español. Este y su hermano, son los que convertieron al español, recuerdo la propaganda, al español, un club catalán de fútbol. Español de Barcelona, anterior al Barça. Y era español, porque era español. Entonces, recuerdo que el Barça lo había fundado un suizo. Ahora, ahora ha llamado Joan, no, se llamaba Hans, Hans Gamper. Gamper. Todo mentira, o sea, vive en el reino de la trola. Casi 10.000 empresas han huido de Cataluña. Y va la patronal a rendirse, a presentar sus, sus, no sé, arrodillarse ante Puigdemont, que ya quiere repetir, naturalmente, el golpe letal a lo que es una Cataluña más o menos decente. Aunque desde Puyol es como el País Vasco. Manda el miedo. En el País Vasco el terror, en Cataluña el miedo, más algo donoso, pero te machacan igual. ¿Y qué es lo que le pidió? Le pidió, le faltasen un superhueza, sin vergüenza, seguridad jurídica, seguridad jurídica al jefe del golpe de Estado, a un delincuente, prófugo de la justicia. Y va a verlo a Francia, porque si lo llega a ver en Gerona, el juez lo manda a detener y al trullo. Seguridad jurídica a un golpista delincuente que no puede pisar el suelo español. Este es Sánchez Libre. Eso es el círculo ecuestre. Eso es todo este círculo de economía, toda esta basura, en la que siempre caen, siempre sistemáticamente, los tontos del PP. Porque si hay una cosa más tonta que un tonto del CDS y un tonto de UPyD y un tonto de Ciudadanos es un tonto del PP. Un tonto del PP es un tonto oceánico, es un tonto ilimitado, es un tonto sin fronteras, es un tonto sin límites. Ayer vi una de las últimas ocurrencias de la factoría de cretinos de Génova 13. Y digo factoría porque se ve que se van reproduciendo. Para ellos Chanquete no ha muerto, es un Chanquete, Chanquete somos todos, dicen. Y entonces era, ¿qué crees que ve uno del PSC cuando se mira en el espejo? Pues se ve a sí mismo y estará encantado de verse. Debajo pone PP, pues a lo mejor ve al PP, o a lo mejor ve, no sé, al Barça. Pero ¿a quién se le ocurre gastarse el dinero en eso? Pero esto es a lo que lleva, es que claro, estamos hartos de ver. Y luego que conserva los votos Vox, que está descomponiéndose, bueno, ya ha estallado de nuevo en Baleares, ahí han creado ya otro partido, cogiéndole el nombre a José Luis Spert. En fin, es que ya ni inventan siquiera. ¿Cómo no se va a conservar el voto a Vox con la cantidad de idiotas que hace la campaña del PP? Pero es que sale Feijó, que sigue con el marco mental de hace 20 años, de Puyol, Convergencia, tal, que era en el fondo ganar tiempo. Bueno, el tiempo ya ha pasado tanto que ahora el tiempo es del golpismo en Cataluña y de la ETA en el País Vasco. Tanto PNV y tanta leche, hoy sale otra vez que en el PP calculan que pueden necesitar sus votos para que no mande la ETA. Es decir, para que mande la ETA a través del PNV, del PSE. Y lo harán. Pero lo del País Vasco todavía tiene una razón moral, podríamos decir. Con tal de que no gobierne la ETA regalo mis votos. Es estúpido, pero tiene lógica. Pero esto del voto centrista en Cataluña, que vuelvan las empresas a Cataluña, ¿cómo que vuelvan las empresas? Lo que tiene que decir es que se vayan a cualquier sitio de España, mientras Cataluña sea España. Luego ya no podrán salir. Este sábado mi buen amigo Andrés Trapiello, que como yo, como viene de la izquierda, no tiene complejos. De izquierda, de verdad, de la antifranquista, que éramos cuatro gatos y dos policías. Decía, hombre, qué descanso la independencia. No ver nunca más esa jeta horrible, encima pidiéndonos dinero y echándonos en cara las cosas más absurdas. Oh, poderse morir y no ver en nuestros últimos años de vida nunca más a un catalán con cara de disgusto, de estreñido, pidiéndonos dinero e insultándonos por cualquier cosa. Bueno, eso es lo que piensa mucha gente en España. Pero todo viene porque ha habido un partido, un partido tonto, que es el PP, que no ha hecho todo lo que debía, aunque en algunas cosas sí. La lucha contra ETA de Aznar fue ejemplar. Ejemplar. Bueno, a él le volaron el coche, o sea, algo bueno estaría haciendo. En Cataluña, ¿no? En Cataluña se rindió y sigue sin tener, a pesar de que ha tenido a Cayetana y tiene de diputada y tiene a Alejandro Fernández, con el discurso de Alejo Vidal Cuadras, que es la época importante del PP en Cataluña, el que marca la diferencia con el separatismo, que estaba ya en Puyol, estaba en el PSC desde los años, finales de los 70. Perdón por la autocita, pero es que yo lo publiqué en el 79, en lo que queda de España. Vamos a la inmersión y a la prohibición del español como lengua vehicular de la enseñanza. Entonces, es que había, por supuesto que había leído al racista Puyol, pero sobre todo se había el proyecto del PSC, al que Felipe, andaluziano de complejos, le regaló los votos del PSOE, que eran partidos independientes, el PSC entre el 3 y el 6% de intención de voto, el PSOE entre el 28 y el 35. Y llegaron dos andaluces muy chulos y le regalaron los votos al separatismo catalán. De entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Pues los descuideros, los golfos de la vida, pues acaban yendo a Puigdemont representando lo que era el fomento del trabajo nacional, que así se llamaba la patronal catalana de Nacional Español, por eso llevaban la SEAT. Franco llevó la SEAT, Franco recalificó dos veces a favor, porque ahora es el Nou Camp. Tres veces, condecoró cuatro, el Barça a Franco, Francesc a Franco. y ahora se han inventado una historia igual que la ETA nunca existió, nunca mató, pero a Doval lo mató y, por supuesto, a Gabriel Cisneros lo dejó baldado de por vida, pero muchos no sobrevivieron. Más de 800 asesinatos, de los cuales casi 400 están sin juzgar porque la ETA no ha querido. y esa es la normalidad. Bueno, esa no es la normalidad, eso es el terror. En fin, ¿y quién es el que gestiona ahora que aceptemos el terror? Pues, como en Venezuela, la Fiscalía, Alvarone, pero ¿qué es Alvarone, García Ortiz, Fiscal General del Estado? Es la cara turbia de los Sánchez Gómez, es decir, esa dinastía cleptocrática que habita la Moncloa. Que cada día se parece más a los Kirchner. Montan un espectáculo ahora propagandístico diciendo la Fiscalía prohíbe la querella contra la Fiscalía, hombre, ya, ya, y contra Sánchez también. Eso dependerá del juez. Pero montan un pollo como si estuviera desacreditado. No, lo desacreditada es la justicia en España en manos de esta gentuza. Buenos días, Federico. En una reacción inesperada y que podría ser determinante en el esclarecimiento y conclusión del caso, Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, asume toda la responsabilidad en la difusión de datos personales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz respalda públicamente la actuación de su número dos que ordenó en un informe parar la investigación sobre las filtraciones como habían defendido los fiscales de Madrid y la fiscal encargada del procedimiento. Después de tres reuniones y presiones inadmisibles, según han relatado fuentes fiscales, la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, dio la orden de informar en contra de la querella contra los fiscales. García Ortiz asume toda la responsabilidad y defiende que la nota de prensa no contenía ninguna información que perjudicase el derecho de defensa, a pesar de que ésta incluía las conversaciones entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador. Como fiscal general del Estado estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir con hechos cronológicamente sistematizados informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. Ni Vichinsky con Stalin ni cualquiera de los fiscales del narcorrégimen venezolano. O sea, este mentiroso patológico que miente más que habla olvida que antes de eso de lo que imputa fueron hechos probados. La ministra de Hacienda en los pasillos del Congreso dice que como habéis publicado algunos medios pues anda que el novio de Ayuso eso que habéis publicado y resulta que no lo habían publicado. Eso al varone para cuando te lo guardas. ¿Y quién lo filtró? Lo filtraste de Hacienda y tú ya que tú asumes la responsabilidad tú. ¿Por qué te pones así chulo? Porque están muertos de miedo. Pero claro, en el Supremo ya algunos les han temblado las piernas. Han inadmitido una querella del Partido Popular contra el varone por haber nombrado en un cargo que no podía ocupar su predecesora y madrina la señora del abogado del narco. Dolores Delgado la señora de Garzón este mes de mayo celebran o recelebran su reboda llevan juntos 50 años pero bueno lo celebran ahora en dos enormes fincas durante tres días vendrán mariachis y apacerecerá un día en paracaídas el Chapo Guzmán o a lo mejor aparece Delci podría ser la madrina sería lo adecuado el fortunón de Garzón se debe a Delci y a sus narcoamigos solo con el pollo Carvajal ganó más de 8 millones con casos así cualquiera pero el problema de fondo es que aquí la corrupción la encabeza la fiscalía la asegura el constitucional y la mantienen los medios adictos es decir Pichinsky Stalin y los juicios de Moscú nadie nadie está jurídicamente seguro en España con un fiscal que presume de sus delitos porque lo que ha hecho la fiscalía saltando sobre un caso de Hacienda que nunca debe salir en un acuerdo de conformidad en Hacienda jamás debe salir esos datos y salta la fiscalía sobre ellos naturalmente para cargar contra un rival político bueno para ellos no rival enemigo a destruir igual que para los chanquetes del PP los casadistas que han vuelto a las andadas y han vuelto a la pata como de costumbre si hombre si los mamíferos que estaban ahí dándose el pico con Casado en la presentación de un panfleto de la banda antiayuso si si o sea Cuca Gamarra Elías Bendodo y Borja Semper entre otros eso pasa por no echar a los delincuentes del partido el PSOE no echó a Sánchez cuando debió y el PP va a pagar caro no haber echado a Casado y a Teodoro cuando debió Feijóo cree que no le va a tocar nunca porque en la vida se pagan los errores mira el del UNI bueno vamos ahora empiezan ya los juegos florales del Senado porque al lado de lo de la Fiscalía las comisiones son juegos florales conviene que no crean que una cosa sustituya la otra varios catedráticos expertos en derecho constitucional así como otros expertos van a comparecer desde hoy en el Senado donde van a poder escucharse los análisis sobre la ley de amnistía que se han ignorado durante todo el proceso de tramitación parlamentaria en el Congreso coinciden estas comparecencias con el informe jurídico que hoy mismo tiene previsto emitir la mesa del Congreso y que califica de improcedente el conflicto de competencias entre las dos cámaras y de injerencia la actuación del Senado para intentar modificar la ley esto sucede en las cámaras de representación al tiempo que se desarrolla la campaña electoral vasca y la precampaña catalana en las últimas horas una delegación de fomento del trabajo encabezada por José Sánchez Gibre ha viajado a Perpiñán para reunirse con Carles Puigdemont dicen estos empresarios catalanes que el encuentro se produce dentro de la normalidad institucional hay que recordar que desde el golpe de estado de 2017 más de 8.000 empresas se han abandonado Cataluña el Partido Popular Catalán se pregunta en su video de campaña qué ven los socialistas del PSC al tiempo que se refleja en el espejo Puigdemont que ayer hablaba de negociaciones La unidad no se construye ahora que yo le diga al presidente aragonés o quien sea no se construye y empezará la campaña electoral y naturalmente si tengo la posibilidad de liderar un gobierno o la primera persona aquí a quien pienso llamar es precisamente al presidente aragonés porque creo que debemos ir juntos en la etapa que viene en Cataluña en la etapa que viene a Cataluña no crean que al presidente de Aragón azconde profesión sus molinos no ni a Vox Aragón de profesión sus molinos o sea lo más importante que ha hecho un tío que encima se llama Samper como el forestario es defender los molinos en las tierras áridas por ejemplo los montes universales el Matarraña tierras áridas árido como como tu cerebro y tu moral estamos rodeados de gentuza de auténtica gentuza entre los tontos de la derecha los malvados de la izquierda y los canallas separatistas es que nos tienen rodeados en fin vamos a conectarnos con el planeta con Iberia Espacio Iberia vuelve a Madrid con muchas novedades y más experiencias que nunca zona de innovación realidad virtual experiencia a bordo eventos y mucho más ven y sorpréndete a partir del 17 de abril en Gran Vía 48 Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno el Ali Sánchez antes Federico ahora ya es Ali porque es después de la felicitación de Irán por su comportamiento antioccidental y a favor de los que ahorcan homosexuales días bien Silvia en citar hoy hoy tenía hoy tocaba columna buena sí hoy sí y entonces recordaba lo que es Irán la primera que hace un reportaje en un campo de fútbol con 70.000 personas donde ahorcan en grúas a los homosexuales es Oriana Falache que es la que crea la idea de Urabia y en sus últimos libros alerta contra la islamización de Europa de Urabia la creación de Urabia y hay algunos imbéciles que siguen sin darse cuenta pero esto no es como dice ayer en un discurso verdaderamente lamentable pero mucho peor que en sus orígenes he oído ahora Rocío Monasterio diciendo el dinero que no les llega a los madrileños les llega a los que saltan la valla vamos a ver a los madrileños les llega el dinero que les llega esta historia de que darles dinero a los inmigrantes ilegales se lo quita a los nacionales es una estupidez xenófoba estúpida mentirosa falsa que por más que se repita sigue siendo mentirosa y falsa y además Rocío que no es tonta lo que se es sectaria pero tonta no es sabe que miente ningún madrileño se queda sin ayuda social pues se lo quitan y se le dan a Humena eso es mentira estará bien o mal yo tiendo a pensar que está más bien mal aunque tenga que cumplir una ley una ley nacional a ayudar demasiado o a lo mejor no es discutible yo estoy en contra pero podría estar a favor porque la verdad es que es un territorio que nunca sabes pero esto de que se le quita a los madrileños el dinero para dárselos a los ilegales es que es mentira pero mentira y sabe Rocío Monasterio que está mintiendo que por cierto era era uno de los diez mandamientos no dirás falso testimonio no mentirás no dice no hace otra cosa al purgatorio como mínimo en fin pues Ali Sánchez Ali Sánchez ya este ya no se para en barras dice que quiere reconocer el Estado Palestino pero vamos a ver que es ahora Palestina el territorio que domina Irán en Gaza a través de Hamas y en Líbano donde puede a través de Hezbollah eso es el Estado Palestino si tú reconoces al Estado Palestino reconoces a Hamas violadores terroristas asesinos aún tienen 130 rehenes de eso siempre se olvida a la PSOE pero cuando te felicita jamás la banda de violadores y asesinos y secuestradores que lleva 17 años machacando a los palestinos porque ganó las elecciones a la OLP mató a sus opositores y entonces mantiene la Autoridad Nacional Palestina con unos monigotes simplemente para sacar a la pasta occidente nada más porque los que mandan son ellos o sea teheran o sea eso es lo que quieres reconocer y va a traer violadores aquí van a hacer cursos de nueva masculinidad bueno esa es la verdad y la paradoja de este siniestro sujeto que tenemos en la presidencia o sea es un caso de verdad de alguien que ha renunciado no ya a ser un político europeo importante sino a ser un político occidental es como no sé es como lo del paciente inglés que se cambia de bando pero en este caso creo que sin excusa aquel por lo menos estaba enamorado este de la pasta estará enamorado acabará en Abu Dhabi con Campechano se irá a Qatar con la banda de Roures acabarán Xavi Hernández y él en Qatar defendiendo aquella gran civilización una dictadura pero para los que mandan bueno pues ahí anda el presidente del gobierno continúa con su periplo en busca de apoyos para el reconocimiento del estado palestino hoy viaja a Eslovenia y a Bélgica Pedro Sánchez obvia el ataque lanzado por Irán contra Israel y la evolución del conflicto en Oriente Medio su estrategia podría marcarse en la búsqueda de una salida personal en el ámbito internacional si fracasa su ejecutivo le escuchamos junto al portavoz de Sumar Ernest Hurtasun y también a José Antonio Fuster que celebra el fracaso de la ofensiva iraní el gobierno de España va a dar ese paso y lo vamos a dar porque creemos que es lo justo que es lo necesario para que podamos sentar las bases que nos permitan garantizar la paz y esa coexistencia entre ambos pueblos y la comunidad internacional no va a poder ayudar a los palestinos si no reconoce su existencia la suerte del pueblo palestino será la suerte de la paz en el mundo en la medida en que seamos capaces de salvar al pueblo palestino del genocidio que está sufriendo seremos capaces de garantizar la estabilidad en la región y garantizar la paz y la seguridad en el mundo alivio alivio porque la matanza que proponían ciertos amigos desgracia ciertos amigos del presidente Sánchez pues la matanza que pretendía en Israel nos ha producido gracias a la estupenda actuación militar defensiva israelí me hace gracia a usted claro como Vox es una es una excisión del PP del PP más el blandurrio y tal me recuerda a la matanza esos amigos del presidente ese del que usted me habla como decía no lo puede citar este es el radical pero viene del becerro de oro o sea del toro de oro de Ariza que vamos a esperar pues más de lo mismo pero el problema es que esa no era no era la cuestión ni es la cuestión la cuestión es la política exterior española Urtasun asegura España va a garantizar la paz en el mundo no consigue mantener la valla de Melilla y va a garantizar la paz en el mundo no consigue parar los cayucos y va a arreglar oriente medio hace falta ser un necio redomado y un farsante integral es decir un pijo comunista catalán porque es un biotipo es un biotipo de origen vasco no se nos olvide de ricos vascos separatista catalufo y encima comunista los ricos es un privilegio de los ricos no de ser comunista en fin Partido Popular ojo podría llevar condicional el caso del CIA a las comisiones del congreso como que podría pero si fue el Partido Popular el primero que dijo que en las maletas podía ir precisamente el dinero de Europa por eso está Víctor Aldama el intermediario el íntimo de Begoña a mí me dejan con la boca abierta yo después del verano azul ahora los chanquetes con lo de que miran los de PST con el espejo a ti que te importa a lo mejor como los vampiros no ven nada y cuando se mira Cuca en el espejo que ve ve algo yo veo a la primera que apoyaba a Casado en la campaña contra Ayuso que hubiera sido el fin del Partido Popular siguen sin enterarse de nada el Partido Popular podría llevar el caso del CIA a las comisiones de investigación del congreso y el senado lo hace tras las imágenes publicadas por el diario El Mundo del encuentro de la vicepresidenta venezolana con el entonces ministro de transportes José Luis Ábalos y en las que aparece su ex asesor Coldó desde los populares piden información y explicaciones inmediatas escuchamos al portavoz Borja Semper tras la reunión del comité de dirección junto a la portavoz del PSOE Esther Peña Es un escándalo de primera magnitud con lo cual le puedo asegurar que no vamos a dejar de preguntar en público no vamos a dejar de preguntar en todos aquellos foros en los que podamos hacerlo en su caso las comisiones de investigación y por supuesto cuando toque en los juzgados La razón por la que no hemos incluido al señor Ábalos en el listado de comparecientes que desde el Partido Socialista hemos presentado queremos ver y queremos escuchar a muchos de los comparecientes que hemos propuesto antes de ampliar si es necesario a más personas la llamada para venir a esta comisión a comparecer se escapa la risa pero vamos a ver que al que hay que llamar que es que no han entendido las fotos ni uno ni otra es Amarlasca que lo grave es que haya funcionarios policías y guardias civiles custodiando la entrega por parte de un narcoestado como Venezuela eso sí es un narcoestado de un dinero al amigo de Begoña la señora de Sánchez ese no es mi estilo decía Feijó pero ahora le han mandado una inspección de Hacienda a 10 años vista cuando Cristo perdió no sé la palabra en el templo a la hermana Feijó por jorobar y ahora va a ser tu estilo o no va a ser tu estilo pero que es eso del estilo que es el estilo yo desde que dejé el colegio del frente de juventudes como todos los becarios no he oído hablar del estilo el estilo era una cosa de la falange que no se sabía lo que era pero estaba la reciedumbre militar de nuestro estilo y eso que significaba nada nada que les gustaba la estética y esto que es la estética yo te tapo a ti tú a mí pues todo pero es que no conocen al PSOE no han aprendido unos no llegan otros naturalmente se pasan y en esas estamos si es que es el problema de la derecha española no respeta su base electoral no la respeta unos queriendo siempre pactar con el PSOE otros inventándose situaciones que no existen y cuyo principal rival es el PP porque toda la campaña de Vox cada vez que habla Abascal siempre hay un ataque al Partido Popular ¿y cómo vas a hacer una alternativa a Sánchez sin el Partido Popular? Ah, que no quieres una alternativa a Sánchez ¿no? O sea, quieres seguir con el chiringuito pues se te está rompiendo en Baleares como a Pedrerol es una cosa patética Vox denuncia la existencia de un arcoestado que el gobierno obvia ayer en la Comisión Mixta para el estudio de los problemas de las adicciones la ministra de Sanidad evitaba responder a las preguntas sobre la guía emitida por su propio gabinete en la que se recomienda tener un camello de confianza con experiencia en ella se aconseja también sobre prácticas sexuales bajo los efectos de las drogas Mónica García sí habló del consumo de cannabis terapéutico que pretende aprobar la escuchamos junto a Tomás Fernández de Vox ha mantenido como válido y no ha rebatido una guía del ministerio que dirige del ministerio de sanidad que recomienda tener atención un camello de confianza que tenga experiencia y conozca bien las drogas que vende que pretende que España se acabe convirtiendo en algo parecido a un narcoestado no me va a hablar de relaciones con el narcotráfico teniendo a un presidente de un partido paseándose por un yate y a una concejala suya una narco concejala de Vox en Parla en la que bueno pues fue detenida por llevar armas cocaína y 38 millones de euros bueno pero si eso es escoldón que la han pillado con nueve pistolas recibiendo la cocaína o lo que fuera del coca estado venezolano de Delcy es que es tan bruta que no se da cuenta que al lado de quien está en el consejo de ministros está al lado de Marrasca el que custodió la entrega hay quien dice que todas las maletas eran cocaína pura y hay quien dice que eran dinero y obligaciones bonos del estado americanos etcétera 200 millones de dólares es que se dice pronto 200 millones de dólares y esta le parece como va a ser terapéutico el cannabis doña enfermera que no ha enfermalizado nunca pero si esta era una petarda de que están boicoteando el Zendal que casi matan a los pacientes hasta el día en que ya por fin los consejeros de Ayuso pusieron cámaras y ya desde entonces no hubo ningún problema en el quirófano que no harían estos hijos de la perra de Satanás bueno vamos con otra con la más lista de todas que es Yolanda Díaz doña Rogelia Trapiños que dice ahora que usemos ropa usada hombre con la ropa usada por ella yo creo que se puede vestir por lo menos la provincia de Teruel y la mitad de Huesca y además parece de calidad ella amigo ya en eso en trapos gasta gasta la cara no tiene remedio pero vamos el atuendo pero dos y tres veces al día a lo mejor es ropa usada más de una hora quién sabe pero 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 lo fundamental ella aunque para que increíble es ministra de trabajo esto es una tradición de los golpistas societas ya fue ya lo fue en la dictadura de Primo de Rivera ya era consejero de Estado de Trabajo largo caballero el Lenin español porque en esa época para combatir a la CNT el PSOE se unió a la dictadura de Primo de Rivera repito en la dictadura de Primo de Rivera el que llevaba el trabajo lo que ahora es el ministerio de trabajo era Francisco Largo Caballero de la UGT y luego de Stalin pero luego inmediatamente el Lenin español es que es que estamos con ese material y que hace trapiños pues trapiños como no sabe sumar lo que hace es escamotear los parados nadie que siga la economía española puede pensar que esto es un país bollante nadie Sánchez Libre a lo mejor o cualquier sacamantecas de estos nadie viendo el asalto al IBEX pensaría que hay seguridad institucional en España y por tanto garantías para invertir ayer lo denunciaba Ayuso que lleva tiempo intentando captar el dinero español que se va que por lo menos vuelva a Madrid combatido por monasterio y dice a ver esos privilegios que privilegio hay que venga dinero de fuera y quede puestos de trabajo para los españoles no hay manera pero es que ahí ha salido un informe desmontando lo que todos sabemos que es mentira los fijos discontinuos son parados ¿cómo que discontinuos? si son discontinuos no son fijos y si son fijos no son discontinuos bueno pues esta es Yolanda en España hay más de medio millón de fijos discontinuos según un informe de FEDEA que culpa la seguridad social de ocultar los datos tomando cifras oficiales del ministerio que dirige Yolanda Díaz los expertos concluyen que en 2022 la cifra de los trabajadores inactivos que cobraban el paro era 10 veces superior a la reconocida por la vicepresidenta según la EPA apenas eran 60.000 escuchamos a Marcel Janssen que es investigador de FEDEA más rapidez en depurar las cifras sobre todo en inclusión las cifras de EPA no son las adecuadas y por tanto tampoco son las comunidades autónomas los responsables que podrían dar la respuesta a la que busca el gobierno pues habla mejor que doña Sofía un respeto FEDEA trabaja bien pero esto lo sabemos todos pero cómo va a haber un fijo discontinuo pues hay trabajadores que tienen 30 contratos por mes que cada día les cambia el contrato se hace uno nuevo ya viene la sala tecla del ordenador sale firma Pepito y Pepito firma que va a hacer Pepito y el empresario que va a hacer pero si la mitad de lo que le cuesta ese empleado se lo va a dar al Estado bueno y por último el paraíso de la corrupción me da a mí que he visto muy contento en la feria a mi amigo Carlos Herrera con su preciosa niña y tal y eso significa que no se preocupa de la lucha por la federación pero hombre Carlos es el momento mira qué situación el Tribunal Administrativo de Deportes abre expediente a Pedro Rocha y a todos los miembros de la Comisión Gestora de la Federación el Tribunal considera que tomaron decisiones que excedían sus funciones como gestora precisamente y lo considera una falta muy grave el actual único candidato a la presidencia imputado también desde el pasado viernes podría ser inhabilitado en cuanto tomase posesión del cargo además el diario El Mundo publica que Rocha se puso el mismo sueldo que Rubiales que asciende a 675.000 euros anuales en contra del criterio de sus propios servicios jurídicos fue tan penosa su declaración que llegó como testigo salió como imputado y no fue a la cárcel de milagro pero pero es que no sabe hablar dijo es que no no llevaba guión o no sabía leerlo y optó por lo segundo pero es una mafia porque tiene que inhabilitar a todos los que lo han votado sabiendo que era la continuación del delito el único delito que no cometió Rubiales es la agresión sexual a Jenny Hermoso todos los demás a elegir ves el íntimo amigo de Sánchez pero todos los días mensajitos y tal de hecho lo único comparable en chulería que ha habido comparable a Sánchez es Rubiales y viceversa lo único comparable en chulería a Rubiales es Sánchez bueno hoy vamos a hablar que ha sacado nuestro Miguel Ángel Pérez un libro la verdad sobre el caso Negreira con Estrada Fernández es decir ha hecho hablar a un árbitro cosa nada fácil pero hoy publica Miguel Ángel Pérez una noticia muy importante en Libertad Digital esos árbitros que salen en Madrid Televisión que tanto le molestan a Tebas y a los meapilas o meatrinques del asco y del mar el Barça esos todos todos aparecen los Alberola el Gil Manzano el del Barça Bengochea todos todos reuniéndose con Negreirita y pagándole y antes y después sobre todo si tienen que jugar con el Barça es una cosa bueno pues vamos a vamos a hablar con ellos a eso de las 9.25 una cosa así en fin vamos a la Mutua este fin de semana volviendo de la playa he parado para ayudar a una chica que tenía el coche averiado en medio de la nada la pobre me contó que llevaba horas esperando a que su compañía de seguros la atendiera súper enfadada claro así que le dije piénsatelo si te vas a la Mutua además de tener una gran asistencia en carretera te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es fácil llama al te lo digo te lo cuento vete a la Mutua condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más pues yo me voy ahora a CaixaBank con la prensa económica del día que no sabemos qué sueldo se pondría Sánchez Llibre pero me río yo me río de janeiro como se decía antaño me río yo del sueldo del Rocha pero tú has visto al Rocha pero si es que no es ni para sujetar una puerta que no se cierre y corra al aire o sea si le ves la cara y este lo han votado lo han votado unánimemente todos en fin y Carlos Herrera en la Feria de Sevilla Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos CaixaBank patrocina este espacio Luis Fernando Quintero muy buenos días ¿qué tal Federico? buenos días aparte del libre mercado si uno se asoma a los periódicos de papel se nota que la confusión reina en torno a la Caixa y sus alrededores que si Criteria que si Fainé que si Enel que si Naturgi nadie sabe nada veo unos titulares Caixa pide Caixa antiguamente era la Caixa ya le han quitado la La que debe ser la comisión de expansión vía libre para reordenar el capital de Naturgi ¿desde cuándo? bueno luego Mancloa tantea a Criteria Caixa para la contraopa a Talgo para que pare a los húngaros y luego en cinco días Criteria última un pacto con un grupo emirati para lanzar una OPA en Naturgi no manda ya efectivamente eso podríamos decir la sensación una vez te asomas a los periódicos hombre porque si todos dan la misma información desde alguna óptica distinta no no es que es que es una desinformación total pero ya no estoy seguro de que sea voluntaria o sea es que tienen que titular por algo y no saben muy bien qué claro cada uno es podrían haber titulado algo pasa en Criteria pero no sabemos qué es sí eso es lo que podrían haber dicho bueno mejor vamos a Libre Mercado porque hay una cosa fundamental que es lo de Yolanda Díaz el informe de Fedea en Libre Mercado podemos leer las conclusiones claras cristalinas de ese informe de Fedea digo claras y cristalinas porque no es fácil descifrarlo en el informe que presentaron ayer pero Beatriz lo hace Fedea destapa el juego de las sillas de Yolanda Díaz los fijos discontinuos sin trabajar superaron a los que trabajan que es esa es la madre del cordero es decir que una persona por el hecho de trabajar tiene derecho casi a un contrato diario dice no hombre que no será a un contrato diario a 30 por mes o sea que cada día le hacen un contrato nuevo exacto y es fijo discontinuo que es es una porquería es el trilerismo de las cifras es toda la mentira la mentira de doña Rogelia Trapiños ¿tú crees que es normal que diga que tenemos que usar ropa usada una tía que se cambia y además se estrena tres veces al día ella no tenemos que usar ropa usada a los demás ah bueno hombre yo creo que con su fondo de armario a la provincia de Terbolentera la viste ¿no será que nos quiere vender sus vestidos? le hacemos una contraopa yo por sacar todo lo que ha gastado no me parece que no podemos comprometer fondos de la empresa yo dinero no tengo pero puedo hablar con Carlos Herrera si se le escapa el sí pues que que haga una oferta por el por el armario entero con el fondo de Rogelia Trapiños a ver cuánta ropa usada podemos repartir yo creo que vestimos vestimos a la África ecuatorial entera ¿te imaginas que juntáramos el de el de Yolanda Díaz y el de María Teresa Fernández de la Vega? aquello fue extraordinario pero María Teresa era rica por su casa está de donde lo saca de donde jaca de tanto como destaca de donde jaca pa tanto como destaca diría Bono en fin vámonos a las noticias de cercanía donde resulta que Rocío Monasterio ha descubierto que por darle dinero a los menas hay madrileños que no reciben ayudas sociales y que madrileños son estos que no denuncian que no reciben ayudas sociales los que se inventa Rocío Monasterio Rocío Monasterio